I love Minnie. Porque a ti te gusta Minnie. ¡Qué diadema! ¡Qué menina! Llegan tus nuevas amigas. I love Minnie. I love Minnie. Van de compras a la tienda de Minnie. Tienen muchas cosas. Y una ropa preciosa. Tus amigas I love Minnie se ponen guapas en... ¡La tienda de Minnie! I love Minnie.